Ahí cae, la lluvia cae El agua cae, la lluvia cae La lluvia cae, la lluvia En una noche de invierno Y los gitanos van buscando al señor de los suecas La lluvia cae, la lluvia cae La tarde La tarde ¡Vamos! ¡Vamos! Niño, Dios ha nacido Ahí en las aguas del estrecho ¡Vamos! 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 Metido en una padera Y que Tiene de morito y negro Tiene de morito y negro Tiene de morito Y que Tiene de morita Tiene de morito y negro ¡Venny dató! Venga Luvia cae En una décima Laeze ¡Cae! ¡La nieve cae! ¡Ale tú! ¡Que eres capaz de hacerlo! ¡Cae! ¡La nieve cae! ¡La lluvia cae! ¡La nieve cae! ¡Ale! 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 ¡Carmen! ¡La nieve cae! ¡La lluvia! ¡En una noche de invierno! ¡Y los gitanos van buscando a tu y señor melón! ¡Cae! ¡La nieve cae! ¡El agua cae! ¡La nieve cae! ¡Cae! 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 ¡Raquen! ¡Le vay cae! ¡Gallo cae! ¡La nieve cae! ¡Kame la nieve cae! ¡Cae! ¡Kame la nieve cae! ¡Cae! 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 Que te quiero, que te quiero, que te quiero yo.